Veamos cómo resolver el caso de las integrales trigonométricas donde sean potencias del seno y el coseno. Comenzamos por el caso número 1, vamos a presentar 4 casos en distintos videos, videos para cada caso y en cada caso vamos a ver algunos ejercicios. Por ejemplo, en el caso de las potencias que sean de seno y coseno, que sean pares, vamos a hacer 3 ejercicios, que serían para el caso número 1, para el caso número 2 y así sucesivamente. Bien, volvemos. Para el caso número 1, queremos que las potencias sean pares para seno y coseno. Quiere decir, el seno y el coseno pueden estar al cuadrado, a la 4, a la 6, etc. O sea, como exponentes par. Les traemos el ejemplo donde el seno está como exponente 2, o sea, una función, en este caso trigonométrica cuadrática. En este caso es un par elevado a la 2. Y solamente aparece una función, que es la función seno, o sea, seno cuadrado de x, y queremos integrar. Para poder integrar, en estos casos, mediante la integración trigonométrica, las potencias de seno y coseno, en este caso de seno, que sean pares, vamos a aplicar una identidad trigonométrica. Y la identidad trigonométrica nos plantea lo siguiente, que el seno cuadrado de un ángulo va a ser igual a un medio que multiplica a 1 menos el coseno del ángulo duplo de ese ángulo. Vamos a traducir esta idea. Cuando tengamos el seno cuadrado, podemos transformarlo mediante la identidad, un medio que multiplica a 1 menos el coseno de 2x. Quiere decir, quedamos aquí. La función, en este caso, trigonométrica, está al cuadrado. Quedaría con exponente 1, o sea, bajamos de exponente 2 a exponente 1. Y el ángulo que es x lo aumentamos al doble, que sería 2x. O sea, disminuimos el exponente a la mitad y aumentamos el doble al ángulo. Y multiplicado esto por un medio. Esta es una identidad trigonométrica que se puede demostrar fácilmente. Y entonces nos aprovecha la oportunidad para poder transformar las interales que sean cuadráticas a una que no sea cuadrática, aunque el ángulo es el doble, pero ya no es cuadrática. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esta expresión la vamos a transformar en una nueva integral, que sería un medio que multiplica a 1 menos el coseno del ángulo duplo con respecto al ángulo x. Y ahora ya habíamos eliminado la función, en este caso, trigonométrica, que tenía exponente par, o sea, exponente 2. Y ahora aparece coseno con exponente 1. Repito, aunque el ángulo sea el ángulo doble. Y ahora vamos a empezar a entrar. Este medio está multiplicando el integral, por lo tanto podría extraerlo de la integral. Un medio, integral, y me quedaría 1 menos el coseno de 2x de x. Y continuamos, tendríamos un medio. Vamos a separar esto en dos interales. Integral de 1 de x menos integral del coseno de 2x de x. Por las propiedades interales, la integral de la diferencia es la diferencia de la integral. Podemos integrar 1, sabemos cómo integra, vamos a continuar aquí, nos quedaría un medio que multiplica la integral de 1 de x, recordamos que es x, menos la integral del coseno de 2x de x. Mi problema es que iba ahora, sencillamente, en integrar el coseno del ángulo duplo. Y esto lo hicimos ya en otros ejercicios, cuando aplicamos integración trigonométrica, donde aparecía el ángulo duplo. Y vamos a hacer aquí una sustitución. Vamos a llamar u al ángulo, que en este caso es 2x, que es el doble. Para transformar en ese ejercicio, vamos a derivar de u igual a 2x. Vamos a despejar de x, como hicimos anteriormente, el 2 que está multiplicando, pasaría dividiendo. Hicimos un despeje del diferencial de x. Y vamos a sustituirnos. ¿Qué nos quedaría aquí? Bueno, ya esta expresión quedaría elécticamente igual. Esto nos quedaría un medio que multiplica a x menos integral del coseno de 2x. lo transformamos mediante la sustitución por u, por dx, que lo hemos transformado en du sobre 2. Esto nos ha quedado en esta forma. Recuerden que esta lo que estamos haciendo es una iteración por sustitución. Entonces nos quedaría un medio que multiplica a x menos. Este 2 que está dividiendo en integral, podría extraerlo, 1 sobre 2. Y ahora voy a integrar el coseno. ¿Cómo integrar el coseno? El coseno integral, recuerden, como el seno del mismo ángulo. Hemos terminado de integrar más, como es una integral definida, más la constante de integración. Y vamos a devolver entonces la variable original, que era x. y 1 era más que 2x. Y nos quedaría entonces un medio que multiplica a x menos un medio el seno de 2x. Y hemos terminado de hallar la integral de esta función trigonométrica, donde aparecía en este caso como exponente par 2. Esta expresión la podemos eliminar, o sea, el colchete multiplicando, y nos quedaría un medio por x, me quedaría un medio de x menos un medio por un medio, me daría un cuarto del seno de 2x, más mi constante de integración. Y esa sería una respuesta sencilla de la integral del seno, en este caso cuando aparece elevado al cuadrado, con una potencia par. En el siguiente video vamos a ver qué hacemos cuando tengamos la integral, en vez de seno cuadrado, del coseno cuadrado de x.